Hola amiguitos, yo soy su amigo Mesh y les traigo un video más aquí en su canal, La Mata del Colecciones Pues bien, en este video vamos a hacer una actualización de peinados Porque de hecho este peinado yo ya lo había hecho cuando regresé a YouTube Pero pues por ese entonces no tenía buena cámara, no tenía buena iluminación Así que pues se ve bastante amateur En esta ocasión vamos a rehacer el peinado de Draculaura Monsters Church También quiero aclarar que este peinado se ve diferente a las fotos promocionales Esto es porque pues en las fotos promocionales, aparte del chongo de abanico También tiene como una especie de chonguito o bulto en la parte trasera como entre la nuca Esto solo lo tienen las imágenes Porque cuando nosotros vemos a la muñeca, incluso si sacan a la muñeca O los que hayan tenido su muñeca original y no le hayan rehecho el peinado Verán que no tiene esa parte Después del chongo de abanico le sigue una cola de caballo de lado Antes de que iniciamos el video les recuerdo que si les gusta pulgarcito arriba, suscríbanse y compartan Además recuerden que tengo hechos otros videos de peinado, sobre todo de Monster High Que se los voy a dejar aquí en la isla, para que ustedes vayan a verlo por si algo les sirve Ahora si, ¡Lamur! Pues bien, los materiales que vamos a utilizar son simples Primero pues nuestro peine con ganchito Vamos a utilizar ligas, luego una muñeca Lo ideal es que tenga el fleco Porque Draculaura de Monster Exchange tiene un flequillo aquí en medio Yo acabo de utilizar una sin fleco Básicamente es lo mismo, solo que como dije Nada más va a faltar el flequillo Bien, vamos a hacer el primer paso Que es el chongo de abanico Así es como se llama Les voy a explicar como hacerlo Lo primero que vamos a hacer es agarrar toda la parte de enfrente Desde la oreja Y lo vamos a hacer para adelante Claro, obviamente también vamos a tener que estar peinando a nuestra muñeca Como consejo también Lo que les quiero decir es que pueden amarrar lo que no nos está sirviendo de la muñeca Del cabello Para que pues no nos esté estorbando Luego vamos a hacerlo todo para adelante Pero vamos a dividir el cabello En este caso vamos a dejar esta parte para atrás Esto solo es para este peinado El chongo de abanico regular lo lleva todo Vamos a darle unas vueltas a cada extremo Y al final lo vamos a unir todo con una liga Después de que esté unido estos dos extremos Vamos a hacer para adelante Amarramos con una liga Nos debe quedar un pequeño pollito de cabello Y luego el excedente lo volvemos a hacer para atrás Y amarramos con otra Ahorita se los voy a enseñar Ya que esté armando el peinado Ahorita se los voy a enseñar 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 Y así es como queda el chongo De abanico Hay que darle bastante volumen Aquí es donde va la peineta El adorno que tiene Drácula Aura Que son dos abanicos con los muselaguitos Pueden hacerlo para atrás si quieren Porque justamente aquí En esta parte es donde va Como tienen unos ganchitos Es donde va embonado Ahora recuerdan que dejamos pelo De la muñeca Y esto que nos sobró Es igual un poquito de cabello que quedó Vamos a amarrarlo En una sola liga Y luego lo vamos a empatar Esto es lo que habíamos dejado De en medio del cabello Todo esto lo vamos a unir En una pequeña coleta Esto luego vamos a unirlo Ya podemos quitar esto Y ahora sigue pues la parte más fácil Que es hacer una cola de cabello Así como el chongo está de lado La cola también tiene que estar de lado Y así es como terminamos Este peinado de Drácula Aura Recuerden que si el chongo de abanico Les queda muy para adelante Lo podemos hacer para atrás Sobre todo porque aquí es donde va a ir El adorno de la cabeza Aquí también la parte abultada De esta partecita Y la cola de caballo También como recordatorio No va en el centro Ni el chongo ni la coleta Va todo hacia aquí a un lado Hasta aquí hemos llegado Con el peinado de Drácula Aura Monster Exchange Les vuelvo a repetir Que este que hicimos Es el peinado Con el que venía la muñeca Ya final Porque las imágenes promocionales Tienen ese peinado Pero se lo modificaron Les recuerdo que me pueden visitar también En mis otras redes sociales Donde subo también material de Monster High Pero también material mío Estas son Facebook Twitter Oex Instagram Y TikTok Yo aquí me despido Y recuerden que su amigo Mesh Los quiere ¡Suscríbete!